Y encima, para colmo de Chasco, le sacan este vídeo de TikTok Este, ¿vale? Que tampoco voy a poner por aquí En el que le comparan ni más ni menos que con Nacho Claro, Nacho que es un hombre de club, que no se enfada por nada, que asume su posición, que asume su rol Se le ve a Senso aquí pateando, cabreado, lanzando la camiseta, tal y cual Sentándose de mala manera y se ve a Nacho Pues con el peto de reserva, celebrando goles, aplaudiendo Tenso, viviéndolo, celebrando, no sé qué tal y cual Claro, al final, evidentemente, es una actitud que contrasta Y por eso la gente ama, ama literalmente a Nacho Fernández, ¿vale? Y sin embargo, a Asensio, pues le tienen muy en ojeriza, ¿vale? Porque al final, las malas actitudes en el Real Madrid, las salidas de tono, lógicamente no gustan ¿Vale? No gustan nada Porque al final es una pescaya de semordacola Tú entras en la dinámica negativa, la gente actúa contra ti Tú crees que la gente actúa contra ti y te vuelve más negativo todavía Con lo que le pasaba a Isco No lo entiendes, no entiendes por qué la gente se te echa encima La gente no entiende por qué tú estás cabreado O sea, es un compendio de cosas que al final te lleva pues a la situación en la que estás ¿Vale? La situación en la que estás que no es la mejor Y que te lleva pues a que hagan estos vídeos donde encima quedas todavía peor ¿Vale? Entonces mi consejo para Asensio es que se tranquilice un poco ¿Vale? Se tranquilice un poco, tranquilo Intenta hacerlo bien, si no te llaman bien, si te sacan bien Si no te sacan también bien Porque si no al final todo eso se va a volver contra ti Se va a volver contra ti El problema es que no lo estás viendo Y el problema es que al final pues vas a tener el problema de siempre Pero bueno, en fin Que no sé, que él verá lo que hace ¿Vale? Y que él, no sé, que haga lo que él crea ¿Vale? Que eso es un tema más personal que otra cosa ¿Vale?